La pasión del deporte la vivís solo por Canal Deportes TDC y ahora la puedes disfrutar con nuestro nuevo cable operador aliado Cable Color. Sintonizanos en el canal 700 HD, los canales análogos, canal 33 en Tegucigalpa y canal 45 en San Pedro Sula. Disfruta los equipos de la Liga Nacional, una variedad de programas exclusivos, análisis de expertos, entrevistas a tus jugadores y atletas favoritos. Sintoniza Canal Deportes TDC y sé testigo de la nueva era del fútbol hondureño. Gracias Cable Color por compartir nuestra pasión por el fútbol. Canal Deportes TDC, el canal que tu pasión merece.